Este es un poema un poco feminista, se llama la de Nata de Eva. ¿Cuándo vas a devolverme el enem perdido? ¿Cuándo me darás un compañero? ¿No un alán cobarde y tímido que por salvar su hombría me condenó a mí y a su héroe? ¿Cuándo me darás amor verdadero? Un hombre fuerte que sepa comprenderme y que por mi amor sea capaz de comer manzana, árbol y hasta serpiente. Tansada estoy de que me puse inculpable. Yo solamente era una criatura criosa y mi compañero que debía protegerme en el minuto más crítico eligió entregarme. Porque el cómodo, conformiste, compaciente, jamás hubiera pensado por sí mismo y no hubiera preparado la voz de la serpiente, no por virtud o obediencia, sino por egoísmo. ¿Cuándo vas a devolverme el paraíso? No hablo del Edén, del Dorado. Hablo de lo más precioso que he perdido. Hablo del corazón, del hombre amado. Aplausos. Aplausos.